Saludos agricultores, soy David87gamer y esto es Farming Simulator 22, bienvenidos un día más a Land of Italy, bueno amigos pues nos encontramos ya en un nuevo día, en un nuevo mes, listo para empezar a cosechar el resto de campos que nos quedan, que son los dos campos de trigo que tenemos plantados, ya lo podemos cosechar en el día de hoy, pero antes quiero hacer unas cosillas, os voy a comentar, vamos a poner el juego, como veis tengo 83.782 euros, he estado haciendo unos contratos de cosechar, me he guardado un poquito de trigo, me he guardado un poquito de avena y de lo que me ha sobrado de los contratos, hemos ganado un poquitín de pasta y os tengo que decir, vale, aquí la alfalfa la aboné y como veis, vale, me pone, bueno, abonado al 100%, pase de crecimiento 2 de 3 y bonificación de rendimiento un 38%, ese 2% que nos falta, ese ha sido porque no hemos pasado el mantillo, la desbrozadora, que no la hemos pasado, pues ha sido ese 2% que nos quedan, pero un 98% está muy pero que muy bien, y luego por aquí, en los animales, bueno, los corderos, las ovejas, se me han reproducido, tengo aquí ya la lana, como podéis ver, que tengo que llevarla al almacén para guardarlas ahí, y leche de oveja, tengo ya 6.843 litros, ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues que el remolque que tengo tiene de capacidad hasta 7.000 litros, si no recuerdo mal, así que vamos a coger el remolque de la leche, vamos a llenar la leche y nos la vamos a llevar a nuestra fábrica de lácteos, para que siga haciendo el quesito. Las gallinas, también se me han reproducido, ya los pollitos machos, tanto de las gallinas como de los patos, han sido adultos, así que me va a tocar venderlos. Aquí donde las ovejas, de momento, no tengo ningún macho adulto, entonces no puedo vender nada. Lo vemos aquí prácticamente, tengo aquí el cabrito macho, que como veis, todavía está en la pubertad, 5 meses, tengo este chico, que es el único que tengo, que son de 22 meses, que es el macho que compramos de las cabras al principio del juego, al igual que este, al principio de la serie, que tiene 22 meses, pero el resto de machos, como veis, aquí hay otros 22 cabritos macho, que también tienen 5 meses, que todavía no han crecido, y luego por aquí, ya, bueno, estos 11, ¿vale? Que me acaban de nacer, que son de 0 meses, esto es el día de hoy, junto con este, cabrito macho, Este también, cabrito hembra, este también, cordero hembra, y ya está, ¿vale? Esos son los que me han nacido en el día de hoy. Los patos, ¿vale? Como veis, tenemos aquí 14 patos macho, que sí que los podemos vender. Estos ya han crecido, y los podemos vender, al igual que con los gallos, Lo deberíamos tener por aquí, ¿vale? 21 gallos macho, que nos han crecido, y también lo deberíamos de vender. Ya sabéis que me quiero quedar solamente con un macho en todo el recinto de animales, aunque me crezcan, pues, más machos, que los iremos vendiendo a medida que estén creciendo. Dinero no voy a sacar mucho, pero bueno. Ah, y luego, pues el tema de la comida, bueno, como veis, los gallos están bien, están en verde, los patos también están en verde, y las ovejas, las cábaras, también están en verde, así que de momento no vamos a tocar nada la comida. Vamos a poner en primera persona, y vamos a coger un tractor, vamos a coger el remolque este, y vamos a llenar la leche. Y la vamos a llevar a nuestra fábrica de lácteos. Bueno, el campo este que juntamos ya lo tengo listo para sembrar, ¿vale? Le pasé el cultivador, le aboné las dos fases, como veis, está abonado al 100%, y le tengo listo para sembrar. Estas franjas que me quedan aquí es porque, bueno, esto ya estaba sembrado al 100% estas franjas, entonces, claro, a la hora de pasar una segunda fase de abono, pues estas zonas no me la han pasado. Pero si veis, ¿vale? Me sigue apareciendo abonado al 100%. Así que el campo entero está abonado al 100% listo para sembrar. Y aquí, bueno, pues vamos a coger, vamos a entrar dentro, vamos a abrir aquí el diálogo, y vamos a ir a vender los gallos macho, que estos de 3 meses, que son los 21, que me van a dar 10 euros, no es mucho, pero bueno, me los voy a quitar de encima, para ganar espacio en el gallinero, ahí está, y con los patos vamos a hacer lo mismo. Ahí está, está cerrado, vale, y con los patos vamos a hacer lo mismo. Vamos a entrar aquí, vamos a abrir el diálogo de animales, vamos a buscar el pato macho, que son estos, y los 14. Esto me van a dar 7 euros nada más, pero bueno, lo vamos a vender, así que lo vendemos. Y nos salimos del gallinero, vale. ¡Huevos! Bueno, pues todavía, bueno, aquí veis que ya... Aquí ya me ha sacado un pal entero, y ya están ya camino del segundo, y aquí, bueno, pues me falta de completar el primero todavía. Va despacio, el tema de los huevos va bastante despacio. Vamos a coger un tractor, ¿Cuál, cuál, cuál? Venga, el Lambo, ¿vale? Que le tengo sucio, porque el McCornick, como veis, le tengo limpito, que acabamos de trabajar... Bueno, terminé de trabajar de los contratos y lo limpié. Y tengo el Lambo, como veis, lleno de mierda, que este me queda... Bueno, que lo tenemos que lavar, ¿vale? Así que, bueno, vamos a cogerlo. Venga ahí, venga, vamos a... Vámonos por aquí. Bueno, voy a quitar el mapa, porque no me sirve para nada. Y vamos a coger el remolque del agua, de los líquidos. Ahí está. Si no recuerdo mal, tenía eso, capacidad para 7.000 litros. Así que vamos ahora a cogerlo. A ver ahí. A ver ahí. Vale, se ha llenado. Venga. Vale, 93%. Así que vamos a llevarlo a nuestra fábrica de lácteos. A ver si sigue produciendo queso, porque tenemos poquito queso todavía. Tenemos muy poquito queso. Bueno, pues ahí está, amigos, el campo de alfalfa, ya en crecimiento. Esperando una siguiente siega. Aunque, bueno, alfalfa tenemos... Sacamos bastante litros. Venga ahí. Bueno, ya bueno, el mapa prácticamente me lo sé... Bueno, no de memoria, pero sí que me suelo ya conocer las carreteras. Al menos las principales. Algún caminito por ahí también me lo conozco. Y si no recuerdo mal, la descarga estaba ahí atrás. Sí, porque va a ser la segunda vez que lo voy a traer. Pues no, aquí no está. No me acuerdo. Voy a poner el HUD porque no me acuerdo, amigos. Bueno, el HUD. Voy a poner la zona de... En los marcadores. Porque ya os digo que no me acuerdo. ¿Ves? Yo sabía que estaba por aquí. Pero no sé por qué no me descarga. Claro que a lo mejor... Aquí no es. Y es ahí dentro. Que también puede ser. Es más lógico, ¿no? Y estoy yo aquí... ¡Ay! Yo no sé por qué me he venido por ahí a vaciar. A lo mejor es ahí donde me salen los palés. Vale, aquí sí. Ya me extraña a mí. Vale, venga, descargamos, amigos. Y me toca activarlo. Así que vamos a entrar aquí a la fábrica. Queso de oveja. Vamos a activar la producción. Y que siga produciendo queso de oveja. Porque ya veis que solamente tenemos 5.277 litros de queso de oveja. Así que... Que produzca... Un poquito más de queso. Y va despacio porque, claro, las ovejas tardan en crecer. Pusimos poquitas ovejas. Se me han reproducido dos veces solamente. Pero, claro, estos corderos... Tienen que crecer. Para que empiecen a dar leche. Entonces... Pues va, va despacio, amigos. Va despacio. Bueno, salimos aquí a carretera. Tengo que tener cuidado con las señales, amigos. Porque en este mapa las señales son de hormigón. Choco. Y no te creas tú que las tiro, eh. Vamos, ya puede dar el tractor tres vueltas de campana. Que la señal no se menea. Así que... Así que... Eso, eso es cuento. Hay que tener cuidado con las señales. Bueno, eh... A ver, que la zona esta... La zona de... De los marcadores lo puedo quitar ya. A ver. Ahí está. Y aquí vamos a aparcarlo en su sitio. A pie en la agüita. Ahí está. Ahí. Vale. Y ahora... Eh... Vamos a coger... Nuestro remolque. De... De los palés. Y nos vamos a ir a... A llevar la harina también a nuestra fábrica de pastas. Porque la harina ya la tenemos prácticamente hecha de todo... De toda la avena que cosechamos. Tenemos cerca de 20.000 litros. A lo mejor un poquito más. Así que vamos... Vamos a ir a... A llevarlo a la fábrica. Antes... Eh... Quiero guardar las... 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 La lana esta, ¿vale? Así que... Vamos... A venir aquí. Vamos a... Ahí. Vamos a activarlo. Ahí está. Vamos a sacar palé por palé. A ver. Ahí estamos. Ahí. Uno. A ver. Dos. A ver por aquí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y esto está. Vale. Aquí cerramos. Ahí está. Eh... Esto... Vale. Lo... Lo amarramos. Y lo llevamos a... A nuestro almacén. Ahí está. Ahí está, ¿vale? Y ahora... Bueno, pues ya que estoy aquí... Eh... No. Bueno. Ya que estoy aquí... Voy a... A cargar ya los... Los huevos que tenemos hechos hasta ahora. Sabéis. Y... Me lo voy a llevar. Uno. Otro. Y otro. Vale. Y ahora nos vamos a ir a la fábrica de harina. Y como sé que la harina se me va a cargar en el remolque de aquella manera... Pues... Bueno. Nos tocará dar más de un viaje. Pues ya, mira. Me llevo esto poquitos huevos. Lo que tenga para producir más pasta el huevo. Que sabéis que... La... La venden más cara que... Que la pasta normal. Así que habrá que aprovechar. No es mucho huevo lo que tengo. Son 2.759 litros. Pero bueno. Bueno. Vamos a ver. Vamos a vernos aquí. Producción abierta. La harina. Vamos a poner en generar. Mira. 22.575 litros. Vale. Eso ya me está apareciendo por aquí. Muy bien. Ahí está. Y ahora pues a ver cómo se me carga. Que esa es otra. A ver cómo se me carga, amigos. Bueno. Vamos a ponernos aquí. Bueno. Mirad cómo se me han cargado, eh. A ver si me carga alguno más. Bueno. No me carga ninguno más. 17. Una verdadera mierda. Ya os digo. No sé por qué. Justamente. Solo con los palés estos. Me pasa esto. Pero bueno. ¿Qué lo vamos a hacer? Vamos a llevarlo para la fábrica. Y ahora os enseño, bueno, pues lo que ya hemos hecho hasta ahora. Que, bueno, pues no es poco. Pero para venderlo, pues igual a lo mejor es un poquito escaso. Venga. Vamos a meternos por aquí. Vamos a meternos por aquí. Vale. Y ahora en vez de meternos por el pueblo, me voy a meter por aquí. Vamos a meternos por aquí. Ahí está. Este caminito. Vamos a dar un pequeño rodeo. Y de aquí giramos a la izquierda. Y llegamos a nuestra fábrica. Bueno. Mirad, amigos, todo eso lo que ya hemos producido hasta ahora. Los panes y la pasta. Como veis, bueno, pues no es mucho. Pero bueno. Ya tenemos aquí para vender. Cuando llegue la época de la venta. Vamos a tener ya producto. A ver. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y los huevos. Están en ello. Estos son más de espacio. Ahí está. Vale. Bueno, mirad todo lo que ya hemos hecho hasta ahora. Lo tengo aquí separado. ¿Por qué? Bueno, pues porque se me llenó la fábrica. Y lo tuve que sacar de la fábrica. Simplemente por eso. Vamos a entrar para volver a activarlo. Ahí está. Venga. Y veis que... Bueno, el todo se ha activado. Vamos a activar la pasta al huevo. Y el pan. Las dos cosas. Y bueno, pues me quedan en el almacén. Dentro. Bueno, pues esto. Que cuando se me llenen otra vez los 7.000 litros. Pues me va a tocar sacarlo. Para que siga produciendo. Pero bueno. Tenemos ya aquí unos pocos huevos. Tenemos la harina. Como podéis ver. 10.000 litros. Que me falta de traer más. La leña. Y los huevos. Que no sé si lo he dicho. Venga. Vámonos. A por... A por el resto. Vamos a venir por aquí. Por el pueblo. Aunque no debería pasar mucho por aquí. Porque los vecinos se quejan. De que paso por aquí con el tractor. Y claro, pues... Es un vehículo pesado para... Para el adoquinado. El suelo del pueblo. Y dicen, pues eso. Que lo... Lo deterioro. Y luego el ayuntamiento. Pues no... No gana para... Para arreglar el pavimento. Así que... Me han dicho que... Intente... Evitarlo lo menos posible. Y eso vamos a hacer. Vamos a por el resto. Yo no sé si ya me lo podré llevar de una sola atacada. O tendremos que... Que hacer... Un tercer viaje. Porque... Esto de... De la arena... Ay... Vale. Venga, vamos a ello. Vale. Vale. Ahí está. Vale. Pues lo ha cogido todo. Lo ha cogido todo. No. Yo voy a... Eh... Poner aquí... Distribuyendo otra vez. Y... Nada. Pues ahora... A esperar. Bueno. A esperar no. Si no... Tengo... Ah, mira. Aquí. Vale. Que aquí ya... Se han acabado todas las cosas. A esperar a conseguir ya más... Más... Eh... C... Sí. Cereal. Para... Para seguir haciendo más arena. El trigo... No lo voy a traer aquí. Lo voy a guardar para dar de comer a... A los pollos. Y a los... Y a los patos cuando sean necesarios. Así que ya tendremos que... Bueno. Pues empezar otra vez a comprar... Eh... Para traerlo aquí y que siga produciendo. Hacer contratos ahora en la época de cosecha, pero... El sobrante no es mucho. También hay que decirlo. Y bueno, pues... Espero que cuando llegue la época de la venta saquemos un gran beneficio a la hora de vender todos estos productos que estamos entregando ahora. Y podamos sacar... Buen... Un buen puñado de... De dinero. Bueno, vamos a... Por aquí. A ver que te cierras demasiado. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vale. Perfecto. Y esto era... Ahí. Vale, pues... Lo tengo. ¿Cuántos se me han llenado? Eh... A ver. Aquí. Vale. Bien. Bien. Bueno, pues que produjo. Y ya, amigos, tenemos una cosa hecha. A ver, que me cargo el... Al cervatillo. Al cervatillo. ¡Huy va! 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 Vamos a revisar un momento el calendario Porque como veis estamos en julio Y solamente Podríamos plantar lo que es Álamo que no me interesa La hierba que estamos ya con la alfalfa El rabo no le dice Lo que no sirve nada más que para abonar Y nada más amigos Así que no podíamos plantar nada más Hasta ya Septiembre que ya podíamos volver a plantar avena Y luego ya pues me haría falta Tener más campos para empezar ya con el girasol El maíz Lava de soja Y demás, vale Luego a ver si llega ya la época De cosecha de la remolacha Que es al mes que viene De la patata Y a ver si podemos hacer algún contrato Y sacar un minerillo de ahí Bueno Mucho por hacer no tenemos Pero porque eso Tengo poquitos campos Tampoco tengo dinero para más Porque 83.000 euros no es nada Así que es verdad que tenemos Tres fábricas Nuestras en producción Que eso bueno pues Nuestro dinerito Se ha llevado eh Que no os creáis que Que han sido baratas Ya sabéis que una Va a costar 250.000 Y las otras dos A ver que eres más burro que un arabo David Y nada Que digo yo que por aquí se mete Y por aquí se mete Bueno y las otras dos Nos han costado 200.000 euros cada una O sea que Y todo esto ha sido Producto de nuestro Sudor y Y trabajo Así que amigos No nos podemos quejar De lo que no hemos conseguido Lo que pasa que Bueno pues Vamos despacio Luego tenemos el préstamo Que bueno pues Que ahí ahí lo vamos Lo vamos devolviendo Nos queda Vamos a verlo Nos queda de pagar Eh Todavía 520.000 euros Todavía de pagar eh O sea que es que se dice pronto Así que Bueno pues Si Si consigo una buena venta Pues a lo mejor me puedo quitar un poco O a lo mejor no Y lo gasto en algún campo O en alguna otra cosa En fin Amigos Bueno vamos a coger la cosechadora Que como veis la cosechadora También la tengo Que da asco Pero bueno Nos queda De cosechar el trigo Que hasta que no lo coseche Pues no lo vamos a A limpiar la cosechadora Así que Vámonos al lío Vamos hacia el campo Vamos hacia el campo Que lo tenemos justo Detrás de De nuestros cobertizos Y ya nos pondremos manos A la obra A cosechar el trigo Son campos pequeños Que no vamos a sacar Mucha cantidad Pero bueno Vamos a ver que sí que pasa Venga vamos ahí A ver porque luego también Esto del giro Es penoso También está girando Bueno tengo ganas ya De que pongan Ya disponible El mapa del Shaba El villarejo Tengo ganas de probarlo De jugarlo Yo no sé si Cuando se publique Este vídeo Estará ya disponible Porque dijeron a últimos Y estamos en la última semana Del mes Así que No debe de tardar mucho Pero Pero bueno Ahí vamos amigos Estoy buscando un sitio Para Coger el cabezal Y me voy a meter aquí En el campo del vecino Aquí Aquí no estorba Que tiene la tierra Arada Aquí lo vamos a coger Ahí Venga Y bueno Aquí también vamos a conseguir También más paja Que vamos a Hacer con ella Más ensilaje A ver A ver que ahora no pasa Pues ya solo nos queda Ya solo nos faltaría eso Que no pasa eso por aquí Pasa No pasa Pasa No pasa Sí que pasa Pero Pero rozando Voy a cargar Todo el cabezal A ver Ahí Bueno Vamos a A ir desplegando Y voy a activar La hilera de paja Que creo que la tengo Desactivada Sí Ahí está Tenemos la hilera Activada A ver que aquí no puedo yo Hacer el giro Madre mía Si lo que os digo yo amigos Me meto yo en unos Verden generales Que da gusto Bueno Vamos hacia aquí Y ya Hacemos el giro Venga Ahí está Vale Hasta aquí A ver que puse La paja Vale muy bien Venga Vamos a A dar el giro Por aquí A ver Me estoy dejando trigo Vale Me estoy dejando trigo Y esto No lo puedo perdonar Así que bueno Luego Luego haré la pasada Vamos por aquí Tengo que sacrificar Ahí un poco más de campo Para que no se me encime Tanto con los manzanos Eh, 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 eh Bien, ahí Bueno, me metemos por aquí Ahí Vale Vale Bueno, vamos a levantar un momento Porque ya Voy a cosechar esto Que me queda aquí Que se me ha encimado A ver Es que veis No veo nada No veo nada Como no veo nada Pues Mira, espero Será posible, tío O sea ¿Me vais a decir Que no he cosechado Absolutamente nada? Ahora sí Ahora sí No es mucho No es mucho Pero Pero joder Que es trigo mío Sabéis Que No voy a dejar perder Venga, vamos por aquí Es un campo complicado Acabo de cosechar Porque hay muchísima maleta Por los alrededores Aparte de que es pequeño Vale Y aquí Y aquí ahora Ya vamos a empezar Con las hileras Vamos a empezar Por esta zona Aquí Que no es Nada Vamos a hacer esto Vale, vamos a proceder Venga, otra vez Por aquí Así Venga, otra vez A resuceder Y vamos a hacerlo Pues De esta manera Que yo creo Que va a ser Más fácil Vale Ahora de que hemos llegado A este punto Pues ya Podemos Ir Cerrando El cuadrado Vale Por ahí Ahí está Bueno, y fijaos lo pequeño Que es el campo Que vamos A terminar El campo Y ya os digo yo Que no vamos a llenar La tolva Pero es lo que hay Amigos No se puede optar A nada más Por el momento Con esto empezamos Y con esto Me voy a quedar Este campo Era mucho más grande Si recordáis Pero Lo utilizamos Para Para hacer aquí Nuestra Nuestra ampliación De la granja Y nos hemos quedado Pues Con este Con este cuadradito Luego aquí Ya vendré A recoger La paja Me quedan dos pasadas Ahí está Una Ahí que vacíe La paja Sin tragarme el olivo A ver A ver En el trago El olivo En el olivo Venga Y esto Vale Lo obtenemos Amigos Volvamos Con el siguiente Mira Es más Eh Un ojo Mira Mira Iba a continuar Pero No Voy a traer aquí El remolque A ver Que me confundo De botón Voy a traer El remolque Este no Este Ya lo vamos a vaciar Esta si que me va a meter Por aquí Está mal Pero Vamos a A cortar Camino Baj Baj descargue ahí está vale, y esto lo vamos a llevar a nuestra granja yo os digo que esto lo vamos a dejar de comida para los pollos para cuando lo necesite lo podría llevar para hacer harina pero no quiero así que ahí está, lo tenemos y vamos a montarnos otra vez aquí y vamos a venirnos tal que por aquí y la vamos a dejar aquí preparada para una siguiente cosecha yo voy a coger el tractor este vamos a dejar el contrapeso aquí y nos vamos a ir a la tienda mira, vamos a pasar por aquí arriba y me voy a alquilar el aspirador amigos porque es mucho más cómodo utilizar mucho más rápido así que me voy a alquilar el aspirador y vamos a aspirarnos toda esta paja en un periquete y vamos a ir y vamos a ir y vamos a ir y vamos a ir Vale, nos metemos en la tienda Y vamos a Aquí productos de estos Bueno, tenemos este tractor Tenemos estos dos tractores, Valtra, no quiero Y New Holland Es que solo tiene 175 caballos Amigos, es que no me da para nada Y luego, bueno, segadora, que no me interesa Y esto Que es para los árboles, que tampoco me interesa Bueno, pues, nada Hemos dicho Así que vamos a coger Creo que he estado aquí en sistema de cintas Correcto Lo vamos a alquilar Tal como viene Por 3.315 euros Ahí está Y lo vamos a pillar Vamos a engancharlo Que se engancha por esta parte de aquí Vale Y nada, y nos vamos Con esto mucho más rápido Ya veréis Bueno, ya veréis Ya la conocéis muchos Así que ya sabéis cómo funciona Y es una maravilla Es una auténtica maravilla Bueno, vamos a ir Desplegando aquí esto A ver ¿En serio? Vamos a ver, tío Ahí Venga Bajamos Vamos a ver Y Ya veis que es rápido así amigos eh Y lo recoge Perfecto, no se deja nada Aquí da igual Eh, desniveles de terreno Le da igual todo Esto lo recoge Ahí estamos Ahí estamos Bueno, vamos a recoger también esto que nos queda Aquí Ahí, muy bien Vale 91 Bueno, aquí se queda Vale, que bueno Por lo menos lo ha aspirado Lo ha aspirado entera la línea Así que vamos a desenganchar Y esto lo vamos a llevar ya A nuestro silo de hacer ensilaje Para que siga produciendo ensilaje Que llevamos ya No se cuanto llevamos Pero seguro que llevamos unos cuantos litros de ensilaje ya hechos A ver Descargamos Ahí está Vamos a ver Ensilaje Bueno, mirad 115.000 litros eh De ensilaje tenemos Ya producidos Tenemos muy buena producción de ensilaje Que ahora mismo Eh Lo estarían pagando El ensilaje Bueno 298 Que no está nada mal Vale Y sacaríamos Por lo que tenemos hasta ahora Eh 34.435 Ya os digo Que no está mal este precio eh Si que es verdad Que el mejor mes Es febrero 363 Eh Euros Al litro Pero Bueno No 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 está mal Vamos a ver Vamos a ver A ver Vamos a ver Vamos a ver Por aquí Y yo me voy a quedar Recogiendo Esto que me queda De paja Ahí Y amigos No vamos a ir despidiendo por aquí Así que Muchísimas gracias a todos Por haberme acompañado hasta aquí Darme ese licazo Si os ha gustado el vídeo Compartid El El vídeo Con vuestras redes sociales Con vuestros amigos Familiares Dejarme comentarios Que sabéis Que os contesto a todos Suscribiros al canal Y como siempre amigos Como siempre Me despido Hasta la próxima Nos vemos Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!